¡Suscríbete al canal! La introducción de Anihili pasa algunos días, tenemos Sableye, tenemos los dragones, tenemos un montón de cosas siniestras, etc, etc. Y creo que este equipo la verdad me gustó mucho, siento que es un equipo muy fuerte. Y sobre todo el lead de Ninetales a Lola Oscuro que la verdad va de maravilla. Pierde muy pocos leads, o sea, hay leads neutros como Lantron, como Witchcash, que obviamente los pierde simplemente porque llegan a los cargados y te meten presión mucho más rápido que tú a ellos. Pero fuera de eso creo que es un lead bastante fuerte y como pueden ver subimos bastante puntitos con el poderoso y sobre todo elegante Ninetales a Lola Oscuro. Es un equipo muy fuerte, traemos un doble fantasma ahí atrás con Sableye como cambio. Seguro que para mí ha regresado muchísimo y se ha vuelto mucho, mucho más fuerte desde la salida de Anihili porque no hay tanto Liquidon como antes y sí hay siniestros, pero Sableye tiene esas cualidades que si tienes un poquito de ventaja de rápido, si tienes un poquito de ventaja de energía o ventaja de escudos, le puedes llegar a ganar a muchas cosas. Incluso a Sumarill, incluso a Siniestros, Mandibus, Umbren, etcétera, etcétera. Vamos a estar narrando algunas partidas y también el Coco que para mí es el mejor Pokémon del equipo. Ok, tenemos un lead extremadamente malo, nos vamos al Sableye que es como dije nuestro cambio de seguro. Y de hecho, si se fijan, tenemos doble débil al tipo Roca. Ya sea Carving, ya sea Sableye, Rey y Rock también, pero Rey y Rock realmente no es un Pokémon que vayas a estar viendo en Liga Super. Así que no es tan problemático, ¿no? Pero Bastion sí es un Pokémon que estoy viendo muchísimo en los últimos días, sobre todo en el o alto. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí lo bueno es que el rival nos está yendo en mi Sableye, quieras o no, le llega a meter presión, al menos utilizando escudos, ¿no? Porque esa cosa, gente, qué asquerosidad lo que aguanta Bastion, qué asquerosidad. Pero bueno, aquí le vamos a estar empezando a tirar juegos sucios y vean nada más, literalmente un pixel de vida sobreviviendo. Y bueno, pues ya no hay mucho que hacer, me dejo que me habiliten, entro con el Coco, farmeo una calcinación. Y aquí atrás el rival tiene a Nihilev y eso me indica que atrás, bueno, más atrás, hay algo débil a Sableye y yo digo, pues bueno, yo estoy perfectamente bien aquí. Le tiramos el Boss Captivadora, el rival se lo va a estar cubriendo y vean nada más el daño que le estamos haciendo con los básicos. Aquí es donde yo digo, bueno, me la voy a jugar y el rival me tira Bola Sombra de uno, el cual estoy súper contento de haber jugado eso, si no probablemente hubiera perdido esta partida. Le tiramos el siguiente Boss Captivadora, lo mandamos a gastar su último escudito y ahí va el tercer Boss Captivadora, gente. Ese básico de ventaja que obtuvimos con el Bastion, creo que nos dio toda la ventaja del mundo y aquí atrás el rival tiene un Binazor. Vean lo que le estamos haciendo con los básicos y aparte, quiero que vean esto, gente. A veces digo que los Sibes no importan tan, de hecho los Sibes de mi Skelledge no son lo mejor del mundo, pero vean, aguantamos el Planta Feroz literal con el Pixelísimo de Vida. Bola Sombra y lo mandamos a Mimir. Y bueno, aquí ya, pues vamos con el siguiente match, ¿no? Ahí lo que juega el Skelledge y el Sableye. Aquí tenemos un lead bastante, bastante bueno y mucha gente también es A, B, A, Devil, A, Ninthales. Vean esto, o sea, el rival tiene un Sableye y se está quedando en el lead. Obviamente esto no lo cubre porque no hizo 9 básicos, creo que hizo 8, así que esto no puede ser retribución. Pudo haber sido Jolla de Luz, pero es muy poco probable ya que era un Sableye purificado, ¿no? Así que, bueno, lo debilitamos, tenemos bastante energía, el rival va a estar entrando con su Azumarill. Yo le voy a estar tirando el Psicocarga porque aquí lo que quiero hacer es intentar debilitar lo más que pueda la Azumarill porque soy un poquito débil a Azumarill. Ahí lo bueno que es escuda. Yo hago el cambio a Sableye, obviamente voy a escudar el posible Carantoña que no quiero que me one-shotee ese Azumarill. Y es raro, ¿no? Lamentablemente real me evitea. Y tiene a su Altaria atrás, el cual puede ser un poquito complicado de manejar con este equipo si no tenemos al Ninthales. Pero ahí pueden ver como tanto Sableye como Altaria, pues dos Pokés débiles a Charm, se come retribución. Y para mí eso es perfectísimo. El Sableye ya hizo lo que tenía que hacer, lo vamos a estar dejando pasar. Ataque a Erio no me debilita. Lamentablemente no alcanzo a tirarme cargado porque el Dragualiento me farmea, ¿no? Y aquí voy a estar entrando con el Ninthales, que igual creo que dos básicos deberían ser suficientes. Y no, bueno, tres básicos. Tres básicos son suficientes. Entro con el Coco. Y aquí realmente este match, por si no sabían, no es tan malo. Porque, pues, primero que nada el rival tira mal, ¿no? Y lo cual me beneficia muchísimo. Y segundo, si el rival no tiene Hidrobomba, pues le resiste el Ray Hielo, le resiste el Carantoña. Y no es lo peor del mundo, ¿eh? El Skeletish sí aguanta bastante bien las burbujas, obviamente me hacen daño súper efectivo. Pero, como dije, no es lo peor del mundo. Aguantas uno que otro cargado. Tiramos el Bola Sombra, el cual le va a hacer bastante buen daño. Y aquí creo que llego a otro cargado. Esto nuevamente, como dije, no me debería estar debilitando. Y aquí va a ser cuestión de poder conectar y llegar a este cargado. Y con las justas llegamos al cargado, así es. Y lo mandamos a mimir. Pude haber tirado Bola Sombra, pero, pues, ya. Lo que sea, lo que sea, lo hubiera debilitado, ¿no? Al pobre Azumarill con uno de vida. Vamos con el siguiente rival. Tenemos Ninthales contra Lantern. Ok, este es un match un poquito más, como más parejo. Y aquí es donde lo quiero ver realmente, ¿no? Porque no lo quiero ver contra mi Skeletish, que obviamente me resiste los básicos. Así que, bueno. Ninthales, lo que le pueda llegar a quitar a Lantern es muy, muy, muy bueno. Ya es ganancia, porque Lantern ya saben que aguanta un montón. Ahí me como el Surf, hago el básico, le tiro el Chico Carga. A veces los rivales no escudan esto, porque saben que lo aguantan. Y vean, efectivamente el rival no lo escuda. Ahí tiene el otro Surf. Yo digo, pues bueno, ya hice lo que tiene que hacer el Ninthales. Y esa energía, esa vida que tiene, es energía para mi Skeletish. Un básico de ventaja es un montón para un Poké con básicos de 5 turnos. Aquí el rival entra con su Greeden. Y la verdad, yo no estoy en tan mala posición, porque sé que un Triturar no me debilita, ya que no tiene Stab. A menos que me baje la defensa, no me puede farmear, ¿no? Y las, como pueden ver, esto yo sé que estaba contando bien, y yo sé que esto es golpe de cuerpo. Sé que obviamente lo aguanto, porque soy fantasma. Y aquí tengo doble Bosco Activadora, el cual le va a estar haciendo, pues, bastante daño a la ardilla, ¿no? Hay Liga Super, si fuera Liga Ultra, se complicaría un poquito más. Pero aquí va el siguiente Bosco Activadora. Vamos a ver si el rival lo quiere escudar o no lo quiere escudar. El rival lo deja pasar. Entro con mi Sevelet. Aquí sí voy a estar empezando a escudar, porque es mi último Pokémon. Y no sé qué tiene atrás. Y de hecho, en este match tuve mucha, mucha suerte, porque vean. Tiene un Frostlass Shadow atrás. Si hubiera tenido un Frostlass normal, creo que llega a tres cargados. Pero vean. Aquí se muere con su segundo cargado. Porque obviamente esto lo voy a estar escudando, porque lo que sea que me tire me va a debilitar. Incluso triturar. Y pudimos ganarla a full básicos de esta partida, lo que juega el duendecito, ¿no? De hecho, como dije, tuve mucha suerte que fuese un Frostlass Shadow. Porque si hubiera sido Frostlass normalito, pues, lo aguanta. Ok, aquí empezamos con un Malino. Vamos rápidamente al Sevelet. El rival cambia su Lantern. Y me dio ventaja de energía. Así que eso lo vamos a aprovechar, gente. Sevelet con ventaja de energía. Ya saben qué significa peligro. Aquí obviamente vamos a estar dejando pasar el primer Surf. Lo aguantamos bien. Mi Sevelet es de bastante bueno, si ves. Y aquí es donde vamos a empezar a poner en peligro el cambio del rival. Si es que quiere mantenerlo, ¿no? Aquí va el siguiente juego sucio. Vamos a ver si el rival quiere escudar o lo quiere dejar pasar. El rival escuda. Yo aún puedo llegar a otro. Creo que el rival no contó bien. O una de dos. No sabía que el juego sucio son 6, 6, 5. Recuerden que son 6, 6, 5. Y dijo, pues, no va a llegar el cargado. Y sigue el cargado, obviamente. Aquí lo que voy a estar haciendo es todo al Skeletrish. Me voy a comer lo que me tenga que comer. Ni modo. Ninetales te tocó. Te tocó bola negra. Te vas a estar absorbiendo. Vas a estar siendo la esponja del equipo en esta ocasión. Aquí cambio rápidamente. Un básico de ventaja. Ya se la saben. Skeletrish contra el mundo. Recuerden que tiene un Skarmory atrás. Y mira nada más. Vigoroth sin escudos. Obviamente la avalancha me haría súper efectivo. Pero aquí aunque me evite. No me molesta mucho. Voy a escudar lo que tenga que escudar. Para mantener la vida y la integridad de mi Skeletrish. Aquí arriba me intenta hacer un cambiazo. Yo veo justo a través de él. Le tiro el Bola Sombra. No le tiro el Bosco Otibora porque sería resistido. Y aquí creo que le tiro el otro Bola Sombra. Bueno, aquí escudo. Más que nada porque pudo haber sido pájaro osado. Pero aquí creo que ya lo puedo farmear. Aquí farmeamos al poderoso Skarmory. Se va GG. Y tenemos un montón de energía para el Vigoroth. Creo que un Bosco Otibora no es suficiente. Pero ya el segundo Bosco Otibora debería ser más que suficiente. Y aún tenemos un posible catch con el Ninetal. Así que Skeletrish. Dos escudos, gente. Les digo. Es cosa barra. Me gusta mucho el Pokémon. Me gusta mucho. Imagínate cuando tenga Nijo Igneo. Ok, vamos con el último match de este videito. Tenemos un muy buen lead. El rival se va a su Grident. Yo no tengo realmente una respuesta para Grident. Así que pues me voy a estar quedando, ¿no? Y vamos a ver cómo la jugamos después. Ahí me tira el rival golpe cuerpo. Yo le voy a estar tirando, creo que el Meteorobol en cuanto lo tenga. Simplemente para hacerle daño y poder farmearlo después con mis Skeletrish, ¿no? Aquí le tiramos el Meteorobol. El rival se lo cubre. Yo cambio rápidamente al Coco. Creo que aquí escudo el primero. La verdad no me acuerdo, no. Dejo pasar el primero. Ese que ya vimos que lo aguanto bastante bien el Triturar. No me hace tanto, tanto, tanto daño. Y aquí el rival tiene un montón de energía. Ya tengo que invertir mi segundo escudito. Y lo malo de esto es que no lo puedo farmear. Porque ya saben que esa ardilla aguanta un montón. Y esto creo que es golpe cuerpo. Ah, no. Aquí doble escudo. Y me tira otro Triturar. Porque nuevamente tenemos un montón de energía. Pero tenemos energía de sobra por si entra el Dragonite. Lamentablemente el Dragonite no entra. Entra un Lantern. Le tiro bola sombra. Aquí le voy a estar tirando otra bola sombra. Porque tenemos un montón, montón, montón de energía. Y todavía tenemos que tener en cuenta que existe el Dragonite ahí atrás. Aquí lamentablemente el rival me farmea con su Lantern. Entro con mi Zewelite. Tenemos que tener cuidado. Aquí si el rival me hace un catch. Se complica un montón. Creo que pierdo, ¿no? Si me hace un catch. Me tira rayo. Lo aguanto pues bastante bien. El rival cambia. Yo cambio rápidamente. Derrito a ese pobre Dragonite. Y aquí ya... Aquí creo que es jeje, ¿no? Porque el rival sabe y tengo casi un cargado. La verdad, Nintil es oscuro. Gente, aprovechenlo mientras puedan. La verdad, rotísimo. Como siempre les digo, muchas gracias por este video. Recuerden like, comentar, suscribirse. Y nos vemos hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.